¡Ay! ¡El Monseguro! ¡Ay! ¡El direccional! La pelota por el sector izquierdo quedó bollando. Al borde del área estaba Monseguro allí. Agarró el rebote y tiró de izquierda. Bajo, violento, junto al pote derecho del arquero Gentilio. Y en esa jugada donde se va a pescar, la agarró Monseguro pescándola al borde del área grande. Remató bajo el número 24, el conjunto tricolor, decretando un inesperado golpe que yo le diría que fue el primer tiro que remató Nacional al arco. Y anota el canario Monseguro ganando Nacional por 1-0 Monseguro cuando transcurren exactamente 27 minutos. Un raro gol porque la pelota le cae, le viene dada por un compañero que estaba de espaldas al arco y le pega de una especie de sobrepique al palo derecho de Gentilio que no llegó nunca. La pelota entró contra el palo Monseguro inesperado. Desesperado abre la cuenta cuando dominaba Racing. Tercer pelota que toca Monseguro. Cuando no había llegado Nacional prácticamente recibe este balón allí y como dice Alberto, pescando, marca el tanto de apertura. Va para Pereira, Pereira para la Niza, la Niza para Cabral, levanta un centro, hay un camsazo perdido. Gol, gol, gol de Racing. Verón, autor del tanto. Verón agarró la pelota en el rebote, autor del tanto, empató. Arremetiendo y encontrando el gol en conjunto de Racing. Empatan Racing. Están empatando 1-1 Nacional frente al conjunto raciñista. El empate que llegó sobre las postrimerías del partido. Salió mal Hichasso. Mal Hichasso salió. Y ahí estuvo la oportunidad para Racing que merecía el empate. Racing empata con este gol que marca en el final del partido, justo cuando estaba llevándose la ventaja Nacional y había hecho el gol aislado de Monseguro. Aparece un error en la salida de Hichasso y el gol que marca el empate. Hichasso quedó con las manos llenas de aire. Le cae la pelota al jugador de Racing que define, empata el partido en el final del primer tiempo. Monseguro Lozano puede ser peligroso. Avanza Lozano puede ser peligroso. Arroja atrás a Jonathan Rodríguez. Gol. 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 Gol de Nacional. Jonathan Rodríguez le venía diciendo puede ser peligroso. Le dio la pelota a Jonathan Rodríguez, el marcador Lozano a Jonathan Rodríguez. Y más o menos unos 25, 30 metros, saca un disparo tremendo. El número 5 por segunda vez consecutiva. Remate de afuera del área. Cuando tanto uno pide que los jugadores de su lugar los tiren de afuera del área, este muchacho comenzó a interpretar que el remate de distancia es muy difícil para cualquier golero. Golazo de Jonathan Rodríguez cuando transcurren exactamente el minuto 6 del segundo tiempo Nacional 2, Racing 1. Un golazo otra vez de Jonathan Rodríguez. Parecía Schubernemos, parecía Schubernemos. Un bombazo a los Schubernemos de primera cara interna del pie. Qué bien que le pegó la pelota. Fue teledirigida al ángulo. Se colgó del ángulo al arquero. La miró. A los Schubernemos le pegó el 5. Otra vez Jonathan Rodríguez soluciona los problemas. Desde Cerrito vienen noticias. Desde la B que vino el jugador para meterse en este Nacional. Pero no le pegó un bombazo. La colocó en el ángulo para dejar sin asunto a Gentilio. Da vuelta al resultado. Gana Nacional 2 a 1. Viene el córner, se al tambario encabezado. Un remate. Gol. Gol. Gol de Racing, me parece que fue bueno. Gol de Racing. Fue la pelota. Vierenta entraban para rematar. El remate vino sobre el sector derecho del campo de juego. Pelota que vino sobre el sector central y el número 3. El futbolista bueno decreta el segundo gol del equipo racingista. Pelota cruzada. Pasó todo el área chica. Cruzó para el lado derecho y bueno. Que entraba contra la pelota y sin inflar las manos violentamente empatando el partido. Primal difícil, Racing. Están 2 a 2. Empató Gastón Bueno. 2 a 2 el partido. Pelea hasta el final Racing con problemas en el juego aéreo de Hichasso. Tercer pelota por arriba que no es del arquero. Y en el segundo palo en una pelota quieta desde un córner le convierten. Gastón Bueno atacó el espacio y la metió en un rinconcito casi impensado para empatar el partido. Se lo decía Alberto en el entretiempo. Hichasso justo en el peor momento comete la primera falla. Después no quedó bien el arquero. Otra vez se queda la pelota por toda el área chica. Gana Bueno en el segundo palo. Empata el partido. Gana, engañjo. Gana, engañjo. Gana, engañjo. Gana, engañ. Gracias por ver el video